Muy buenas gente y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Project Zomboid Muchas cagadas, a ver, no me traje ni siquiera una revista, pero igual de toda forma ahora cuando salga me voy a agarrar a palazos con los zombies, así que el personaje va a estar entretenido Me voy a equipar el cuchillo en el cinturón derecho ¿Qué armas tengo? Quiero ver, tengo un martillo, tengo la palanqueta y tengo la escopeta Se escuchan zombies afuera Miedo y plata nunca tuve, vamos afuera Bueno, podría ser peor Podría ser muchísimo peor La verdad que peor nada, o sea, esto es genial No hay zombies Pensaba que había más zombies Sinceramente, después de los 3, 4 escopetazos que pegué Pensaba que iba a estar literalmente rodeado de zombies Así que estoy tranquilo Quiero ver Igual ya tengo un auto por ahí Pero quizás pueda sacar combustible O pueda sacar algo de valor Está mejor que el otro auto, porque el otro auto ya me estaba dejando tirado Y encima tiene combustible Y ahora viene la sorpresa Voy por acá, si evito un poco los zombies Y yo supongo que esto debe llevar directamente Generalmente las fábricas siempre tienen un depósito Entonces si ese es el depósito de la fábrica Tiene que estar acá Y hay zombies Zombies, 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 zombies Igual creo que acá me voy a tener que agarrar las piñas Voy haciendo un tanteo Todo el terreno Ok, como me arrepiento de haber puesto dominguero, gente. ¿Cómo me arrepiento de haber puesto dominguero? Un poco floja la cosa. Pero bueno, siempre y cuando se complique todo. Espera, a ver. Espera. ¿Cómo tiro la molotov? ¿Cómo tiro la molotov? Pongo mechero en el primero. ¿Cómo tiro la molotov? Uy, mira, y encima ahí ya abrieron. Bien, subimos puntería. Bien. Sin balas. Genial. Quiero tratar de atraer la mayor cantidad de zombies posible para dar la vuelta y perderlos. Aunque mi personaje va un poco cansado. Veo acá ya rodeo. Ve, tengan fe. Tengan fe. Cantemos todos. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso pide el señor. Bueno, agarramos martillazo y ya estamos ready. Pero no le erré, amigo. Y ahora entramos acá. Super tranqui. Mira lo que es este depósito. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Yo solamente me quiero llevar la almádena. No, 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 no Y acá es para volverse loco La cantidad de cosas que hay Yo creo que antes que nada Debería buscar comida, ¿verdad? Y descansar Oh, me van a ver los carneros estos Sentarse en el suelo Pintura, inflador Solo quiero una almadena, amigo Solo eso pido Yo ya con la almadena me voy feliz Mira, más cajas de clavo Ahí hay una, ¿cómo se llama esto? Oficina, justamente Oficina, oficina Chaqueta, mono Desleñador Acá no creo que encuentre más que cosa de Industrial, así que no Y acuya Bueno, los baños Me sirve, me sirve para poder recargar el agua Llenar todo Llenar todo Porque ya encima me estaba quedando sin agua Me voy a llenar de clavos Y no de lo que busco realmente Yo creo que ya no puedo llevar más cosas Las botas de montar Las tiro La mochila grande No la voy a tirar La máscara está así El refresco me va a quitar un poco de hambre Voy tirando con lo que pueda La placa madre La placa madre lo abandonó No puedo llevar más cajas de clavos Genial Hay otra hacha de leñador Bueno, me la llevo Lo que no me salen Son las hachas de bombero Decía, mira la cantidad de cosas Que hay acá Que son Súper Grosas Para todos nosotros Porque Es para Ideal para Para mejorar la base De verdad Se acerca la horda Bueno, listo gente En este depósito no hay nada Un huevo de zombie Eso es lo único que hay Si llevamos la base ahí No es mala idea, ¿no? No es mala idea Lo único malo Es que estamos muy lejos del río Y con toda la ventaja Que eso lleva Y el fácil que es de defender Muy noche Y me da miedo salir a explorar Problema No tengo comida Bueno, me vieron Volvemos al trote Por favor Solo quiero una almádena No estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Yo creo que no Me encerré en un baño No te la puedo creer Me encerré en un baño Pero tiene salida Estoy cagado Ay, señor Jesús ¿Qué hice? Porque se lastima Que no tiene nada en la mano Para... Ay, no Si es más atorado No puede ser tan tonto, amigo Acá sí voy a tener que esperar La única entrada es esa puerta Nadie va a perder puntos acá Soy un superviviente El superviviente definitivo Si no sobrevivo yo No sobrevive nadie acá, ¿entendés? Bien Bien, cargó Perfecto Todas las botellas vacías Ando poniéndolas en la mochila Eh... ¿Qué más puedo poner en la mochila Para aligerar el peso? Ya nada más Bueno, gente Désenme en suerte Ya está amaneciendo Así que... Me voy Voy a bajar No se ve nada Por favor Por favor Dame una almádena No hay ningún depósito acá Aquí hay cajas Aquí hay cajas Cajas, cajas, cajas Son muy pocas No hay ningún depósito acá 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 nada de almádenas bueno machete palanqueta un huevo palanqueta cualquier cantidad soplete lo que antes era raro ahora soplete por montones y sigue sin aparecer la maldita almádena yo estoy pensando que ya no existe sinceramente estoy pensando que la han sacado del juego nada 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 ya he registrado las cajas de adentro de la fábrica ya he registrado el segundo piso ya he registrado el otro almacén pero no este no lo revisé y ya es de día me vale madres de día ya es otro cantar oso sin balas sin balas sin balas cuidado no puedo creer esto chelo de la almádena no puedo creer esto chelo de la almádena mismísimos encima de corto alcance pero bueno esto ya los pierdo acá doy la vuelta y ya los pierdo encima he conseguido el hacha que a vos te gusta Rodrigo he conseguido el hacha de bombero he conseguido el hacha de bombero y o sea hachas para talar y todo eso tenemos de sobrísima quiero que se vayan estos engendros de acá esto de estar bajo peso no me ayuda para nada bueno la horda grande zafó a ver mira que comida acá tengo que aprovechar moríte la puta que te parió bien bien dame un respiro así coma dame un respiro mierda toma respiro respírate esta mira me ataca Merlina se me rompió la arma cuna cuna no vamos a equipar esta el machete que no a salvo de tantas al principio de la partida bolsa con comida podrido 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 todo podrido y solamente hay refrescos bueno tomatelo solo refrescos no estoy entrando al mismo lugar ningún depósito por favor dios de las almádenas dios de las almádenas estoy volviendo al mismo lugar y mira para creer que soy bien macho salgo por la puerta grande corriendo como una niña pequeña pero salgo por la puerta principal y ahora donde dejé mi vehículo que gran pregunta donde dejé el auto lo que no lo dejé encendido más tonto y no nazco te juro te juro más tonto que una piedra lo pagué me voy otra vez a donde está la otra base gente misión almádena un fracaso misión almádena un fracaso total yo creo que ya es un ítem que no existe yo creo que no existe un fracaso Gracias.